Ok mi gente, aquí les habla DJ Dishue Para aquí enseñarles el videito de la rola que acabo de hacer Que acabo de subir más bien, que se llama Inténtalo conmigo Aquí les voy a enseñar, bueno, la gente que me andaba preguntando Que si utilicé un MIDI con esta rola No, no utilicé un MIDI porque no me gusta a mi utilizar esas cosas Que cual era el plugin El plugin es uno de los que ustedes ocupan Es uno que se llama 3XO Es el que utilizan para, mayoría para los bajos Pero ese plugin te puede manejar muchos tonos Y buscándole puedes encontrar muchos tonos con ese plugin Ok, aquí les voy a mostrar como hice esta rolita Espero y les agrade Les voy a enseñar la melodía hecha Con, sin efectos Esto es sin efectos Para que le diera un poco más de vida Le metí unos compresores y unas cuantas cosillas Para que esta se oyera un poco mejor Disculpen si se me traba mi máquina Es que ya la tengo muy saturada de muchos programas No es de mucha capacidad A ver, escuchenlo con efectos ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a escucharla toda Se me traba un poco, ya les dije Por mis programas, pero Espero y les agrade Este videíto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!